El camino traigo poco, el camino traigo la mano, el camino traigo la mano, yo con el mejor caballo que era el cinto en el apure, la gente se amaba al caballo, yo me recudé. Recuerdo que estoy nadando en esas rojas, que nadando con mi caballo la pure. Recuerdo que estoy nadando, recuerdo que estoy nadando con mi caballo la pure. Ya me río los cintos, ya me río los cintos.